a la hora de guardar nuestro archivo vamos a tener dos variantes fundamentales la primera es guardar el editable para poder seguir progresando lo que tenemos para eso vamos a ir a archivo guardar como y lo vamos a guardar en como viene por defecto en un AI en el caso de querer imprimirlo lo más recomendable va a ser un pdf para eso y para guardarlo liviano en caso de que tenga imágenes vamos a ir a archivo guardar como pdf se nos va a desplegar una ventana nueva acá en valor por defecto le vamos a dar alta calidad y vamos a destildar esta capa que esto va a hacer que le va a sacar las capacidades de edición para que pese mucho menos el archivo y con eso estamos y